Hay una amplia variedad de tareas automotrices, desde reemplazar las pastillas de freno hasta cambiar el piso, que requieren que levantes el automóvil, a menos que tengas acceso a un elevador hidráulico de tamao completo, uno que podrías encontrar en el mecánico, lo cual significará el uso de una gata, las gatas por lo general son fáciles de usar, pero debes usarla con cuidado para garantizar tu seguridad, especialmente si trabajas debajo del automóvil, afortunadamente, esto solo significa seguir unas pocas reglas para que todo salga bien, editar pasos editar tomar las precauciones de seguridad si no puedes cumplir con estas condiciones de seguridad o si no estás seguro de cómo proceder dadas las condiciones, pide ayuda, estaciona el automóvil en una superficie dura y plana, si el automóvil se resbala o se sale de la gata, será extremadamente peligroso para ti y los demás, para evitar esto, siempre trabajas sobre una superficie plana, lejos de automóviles en movimiento o distracciones, la superficie en la que trabajas debe ser dura y resistente para que no se mueva ni ceda mientras trabajas, son buenos ejemplos estacionar en un camino de concreto o un garaje lejos de la carretera, un patio es una mala elección, incluso si es plano, la suciedad puede no ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del automóvil, calza las ruedas, las cuas son bloques en forma de calza, hechos de metal y caucho que evitan que las ruedas se muevan, coloca una cua delante de cada rueda, en el extremo opuesto del automóvil, donde deseas levantar el auto, si no tienes cuas, algunas personas recomiendan usar ladrillos, bloques de hormigón, piedras grandes o pedazos de madera en forma de cua, verifica que el automóvil esté bien estacionado, pon el freno de mano y asegúrate de que la transmisión esté en P, si el automóvil tiene una transmisión manual, ponlo en la marcha más baja hacia adelante, en condiciones no tan favorables, toma precauciones adicionales, como se indicó. Anteriormente, las instrucciones de esta sección están destinadas a protegerte a ti y a los demás en caso de que el automóvil se salga de la gata, si no puedes cumplir con las condiciones anteriores, pero de todas maneras debes levantar el automóvil, usa las instrucciones que a continuación se mencionan para hacer el procedimiento más seguro, si debes estacionar el automóvil sobre una superficie suave o quebrada, como un arcén sucio, usa una pieza gruesa y plana de madera para hacer una plataforma estable para la gata, si debes levantar el automóvil en una ligera inclinación, estaciona al lado de la acera y gira las ruedas hacia la acera para que la toquen, si el automóvil pierde el control o se sale de la gata, esto evitará que el automóvil lastime a los demás, de manera similar, si no tienes nada para bloquear las ruedas, gira las llantas hacia la acera, nunca levantes el automóvil en el arcén de una carretera, si debes levantar el automóvil en algún lugar cerca del tráfico, enciende las luces de emergencia, si tienes bengalas, conos o torres, úsalos para dirigir el tráfico lejos de ti, editar levantar el auto encuentra el punto de apoyo, la mayoría de los automóviles tienen varios puntos a lo largo del mismo donde el automóvil está deseado para ser levantado, si levantas en otro lugar, el propio peso del automóvil puede dar el marco, afortunadamente, el manual del propietario casi siempre indicará dónde están los puntos de apoyo de un automóvil, normalmente, hay un punto de apoyo a cada lado, detrás de las ruedas delanteras y delante de las ruedas traseras, esto a menudo estará al lado de los paneles laterales, a veces, hay dos puntos centrales más ubicados justo detrás de los parachoques delantero y trasero, si no estás seguro dónde están los puntos de apoyo, busca un área de metal plana a lo largo de la soldadura por presión, también puede haber una muesca que coincida con la forma de la parte superior de la gata, un corte en la falda de plástico que expone el metal, o un bloque de plástico resistente unido al marco, incluso puede haber una etiqueta que diga gata en el chasis, coloca la gata debajo del punto de apoyo, desliza la gata debajo del punto de apoyo que acabas de encontrar, no necesitas alinear perfectamente, podrás deslizarla hasta tocar el automóvil, asegúrate de que el lado correcto esté hacia arriba, si la gata no está etiquetada con una advertencia de este lado hacia arriba, consulta las instrucciones visuales en el manual del propietario, normalmente, la gata tendrá una base ancha y plana y un brazo más pequeño orientado hacia arriba con dientes en los bordes apuntando hacia arriba en el cuerpo del automóvil, levanta la gata, la forma precisa de hacerlo dependerá del tipo de gata que tengas, a medida que el brazo superior de la gata se acerque a la parte inferior del automóvil, realiza los ajustes de último momento según sea necesario para que quede alineada con el punto apoyo, gata de tijeras estas gatas se ven como, dos placas de metal horizontales con un mecanismo en forma de diamante en el medio, en un lado de la gata hay un orificio de metal conectado a la unidad de tornillo principal, desliza la herramienta de varilla a través del orificio y gírala para tirar de los lados de la gata hacia adentro y empuja hacia arriba y hacia abajo la parte superior e inferior de la gata, esto levantará el automóvil, gata hidráulica también llamados gatas de botellas o de piso, parecen secciones de base de metal con una base en forma de palanca que se extiende hacia un lado, hay una ranura para deslizar la herramienta de varilla en un lado, haz girar la barra hacia arriba y hacia abajo con movimientos largos y constantes para bombear el fluido hidráulico al cilindro y elevar la gata, levanta el automóvil del suelo, cuando la gata hace contacto con la parte inferior del automóvil, será más difícil levantar el auto, sigue trabajando la gata hacia arriba hasta que notes que la esquina del automóvil abandona el suelo, puedes detenerte cuando el automóvil tenga suficiente espacio libre para que puedas trabajar, para tareas comunes como cambiar un neumático, basta con unos pocos centímetros, presta especial atención a cualquier sonido o movimiento mientras levantas el automóvil, es común escuchar un pop o un golpe seco cuando la gata se mueve ligeramente, si esto ocurre, verifica que no se haya salido de su posición antes de continuar, mientras levantas el auto, mantén todas las partes de tu cuerpo fuera. De la parte inferior del automóvil en todo momento, aunque es improbable, pueden producirse lesiones graves o la muerte si el automóvil se sale de la gata, más allá de este punto, si vas a trabajar debajo del automóvil, usa los soportes de la gata, deberás usar una gata estabilizadora, si el trabajo requiere que pongas cualquier parte del cuerpo debajo del auto, estas ofrecen una base más amplia y segura para soportar el peso del automóvil que las gatas ordinarias, no es seguro trabajar debajo del automóvil sin el soporte de una gata, lee el artículo cómo utilizar una gata hidráulica para tener instrucciones más detalladas, el uso típico es el siguiente desliza dos soportes de la gata debajo del automóvil cerca del lugar donde la gata lo sostiene, alinea los soportes con la soldadura por presión o el punto de apoyo, levanta los soportes de la gata hasta que casi toquen la parte inferior del automóvil, baja la gata lenta y cuidadosamente hasta que levante el automóvil, si no vas a trabajar debajo del automóvil, puedes continuar sin usar el soporte de la gata, no coloques ninguna parte del cuerpo debajo del automóvil mientras trabajas, detén el automóvil de nuevo cuando termines, en este punto, estás listo para hacer cualquier trabajo que necesites hacer en el automóvil, cuando hayas terminado, baja gradualmente el automóvil al suelo, retira la gata y guárdala, si usas soportes de la gata, primero debes levantar el automóvil de los soportes, luego quita los soportes y, finalmente bajar el automóvil, li y a continuación gata de tijera desliza la varilla en el orificio del tornillo y gira en la dirección opuesta a como lo hiciste para levantar el automóvil, gata hidráulica abre la válvula de descarga para dejar que el fluido se drene desde el cilindro hidráulico, así bajarás el brazo, la válvula generalmente es un pequeño tornillo enchavetado a la palanca, ten cuidado en abrir la válvula lentamente para evitar dejar caer el automóvil de repente. Editar consejos recuerda, se debe usar una gata para ayudar a levantar un automóvil y no para mantenerlo en su lugar mientras trabajas debajo de él, si alguna parte del cuerpo estará debajo del automóvil, entonces es obligatorio usar los soportes de la gata, si cambias un neumático, destornilla las tuercas ligeramente antes de levantar el automóvil, si no lo haces, la rueda puede girar cuando intentes desenroscarlas, dificultando mucho la tarea, para probar si la gata o la rueda son resistentes. Antes de meterte debajo del automóvil o quitas las ruedas, usa tu peso corporal para mover ligeramente el automóvil mientras está levantado, es mejor que el automóvil se deslice de sus soportes antes de comenzar que después, trata de mantener la gata y las cuas en el maletero para que siempre las tengas a la mano cuando las necesite, edita referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found.